Lo que por ahora no descartan en Oviedo es la retirada de la denuncia a los aficionados presentada por el club el pasado mes de mayo. Por el momento, los testigos y los acusados continúan prestando declaración en los juzgados de la capital. Hoy han comparecido los acusados ante la juez encargada del caso. Los seis seguidores denunciados por el club han defendido esta mañana su inocencia de los cargos que se les imputan. Ahora todo queda ya en manos de la magistrada que deberá decidir si se da curso al proceso o se archiva definitivamente. Esto es lo que espera el abogado defensor contrario a la manera de proceder de Oviedo. Lo que no se trata es que como ha pasado eso voy a denunciar a los que pasaban por ahí y de la casualidad que los denunciados son personas señaladas y conocidas por la oposición a la gestión del club. Lo que está claro y reconocido incluso por el personal de Oviedo es que ellos ni tiraron contenedores, ni lanzaron bengalas, ni rompieron cristales, ni bloquearon puertas. Alguno puso algún cartel, Alberto Betellá, que se venía diciendo el Carlos Sartiere desde hace tres meses, no creo que esto sorprenda a nadie, y otros ni siquiera estaban en el lugar de los hechos.